Cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé, de vestir la piel, sus labios besé, y su corazón allí me refugié, late el corazón, late hoy por vos, y si canto y lloro, canto para ti, que mi vida entera toda te la doy, ya no tengas miedo, yo aquí estoy. Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Me conoces bien, siempre te amaré, aunque estemos lejos, yo allí estaré, seré tu poeta, tu razón de ser, tú serás mi reina, mi única mujer, tú serás malena, tú serás mi ere, y entre los romances confidentes de ti, niña consentida, amor de mi ser, agua de ese río que yo beberé. Tu poeta y tu verano, el silencio dormido diciendo te amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Tu poeta y tu verano, el silencio dormido diciendo te amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Soy un niño enamorado, el diseño de tu sueño en mi plantado. Con sentida mariposita, prisionera de ese amor que no se rinde, que no se rinde. Te amaré por siempre. Gracias. 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 Gracias.